hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes de transformers airspark clase deluxe trash y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver precisamente este trash en su modo robot haciendo una pose de batalla podemos ver que tiene su arma en su mano derecha y podemos ver que a esta arma se le puede poner una simulación de disparo como usted puede apreciar y bueno bueno ya capo moverlo bueno acá con estos otros transformers uno que se convierte en un búho y el otro se convierte en un tiranosaurio rex no sé qué nombres son bueno la verdad que no he visto por el momento transformers airspark bueno ya capo moverlo con estos mismos transformers ya están mencionados en su modo robot bueno ya capo mover precisamente a ratrap montando atrás precisamente de precisamente de la precisamente de la ratrap de 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 air rise o sea perdón de kingdom the world for cybertron bueno ya capo moverlo precisamente en su modo robot o sea perdón en su modo vehículo la cual es una motocicleta bueno ya capo moverlo también en su modo robot con su la mano en la cintura como usted puede apreciar y bueno bueno ya capo mover precisamente a acá podemos ver precisamente a noa díaz con su exotraje montando también atrás bueno y acá podemos ver atrás precisamente precisamente también en su modo robot bueno ya capo moverlo en un comparativo con este otro transformer que se convierte que es su que tiene como modo alterno un sidecar que también en motocicleta al cual no sé cuál será bueno y acá podemos verlo si en realidad este este otro transformer que es que tiene que se transforma en una motocicleta sidecar expresamente atrás en esa versión y bueno y aquí podemos verlo precisamente también en modo robot viéndose frente con él y aquí atrás con también viéndose con su con su contraparte de salcar y bueno ya capo moverlo y acá podemos ver a estos dos tres transformándose m en proceso de transformación precisamente y bueno y acá podemos verlo también a ambos en su modo robot y bueno y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao